Marvin Cabrera asume como director técnico de la Selección Sub-20 de Guatemala. El entrenador mexicano ocupará el banquillo que dejó su colega, el mundialista Rafael Loredo Silva. No hubo conferencia a la prensa, tampoco un anuncio en redes sociales. Simplemente aparece en la nómina de convocados del primer microciclo de trabajo. El técnico mexicano Marvin Cabrera dirigirá el inicio del nuevo proceso de la Selección Sub-20 de Guatemala. Ocupará el lugar dejado por su compatriota Rafael Loredo Silva, quien logró clasificar a la Copa del Mundo Argentina 2023. Loredo debía presentar la nómina para iniciar los entrenamientos con los juveniles esta semana. En una entrevista para Yespien afirmó tener una lista de más de 100 jugadores observados para el proceso de cara a la clasificatoria al próximo mundial. Sin embargo, ahora la responsabilidad corresponderá a Marvin Cabrera, quien dirigió a la Selección Sub-17 que se quedó sin avanzar al mundial en el clasificatorio que se realizó en el país. Cabrera, además, es asistente técnico de Luis Fernando Tena en la Selección Nacional de Guatemala. No se sabe si será nombrado de forma oficial más adelante o solo dirigirá los primeros entrenamientos de forma interina. La bicolor juvenil trabajará del 25 al 27 de septiembre. Al primer microciclo han sido llamados 23 jugadores. 5 jugadores de Municipal, 5 de Comunicaciones FC, 3 de Misco, 3 de Celajú MC, un jugador de Zacapa, Achuapa, Huastatoya, Malacateco y Sinabajul Huewe. Un jugador de Teculután de la tercera división y un jugador de Palencia de la segunda división. ¿Quién crees que debe ser el entrenador de la Sub-20?